Podcast La Cien Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a Cuando la Realidad Supera la Ficción Un podcast con películas y series sobre impactantes historias reales ¿Están preparados? Empecemos entonces Secuestro del Vuelo 601 Cuando la Realidad Supera la Ficción En esta serie de Netflix Cuentan como dos personas secuestran un avión Y llevan adelante tensas negociaciones Tanto en el aire como en tierra Para devolver sanos y salvos a los rehenes Ellos piden que liberen a 50 presos políticos Y que les paguen un rescate en dólares Pero las cosas se van a complicar un poco Si hablamos del puntaje que le puso la prensa especializada a la producción colombiana En el sitio IMDB Que es una importante base de datos de películas y series en internet Promedió un 6,7 de un total de 10 Mientras que en el sitio español Film Affinity Recibió un 6,5 también sobre 10 Ahora bien Si nos enfocamos en la historia real detrás de la serie Hay muchos datos que vale la pena conocer Sobre este desesperante secuestro cometido el 30 de mayo de 1973 El dato número 1, sin lugar a dudas Es que se lo considera el secuestro aéreo más largo de la historia en la región latinoamericana Duró 60 horas y 15 minutos Es decir, más de dos días seguidos Sumado a 24.000 kilómetros recorridos 12 aterrizajes y 12 despegues Algo que hoy sería prácticamente imposible Hay que agregar que el avión era de la Aerolínea Sociedad Aeronáutica de Medellín Y que tenía previsto hacer un vuelo breve entre Pereira y Medellín Con más de 80 personas a bordo Un viaje súper sencillo que terminó siendo un verdadero infierno El segundo dato curioso es que la serie está inspirada en un libro Se trata de Los Condenados del Aire, del periodista italiano Massimo Di Rico Quien investigó durante una década el caso Y se adentró en los detalles más increíbles del icónico secuestro aéreo Si vamos al tercer dato Tenemos que hablar en profundidad de los delincuentes En un primer momento Se presentaron como revolucionarios armados E integrantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia Que exigían la liberación de presos políticos Y un rescate en dinero en efectivo Pero terminaron siendo dos futbolistas de origen paraguayo De 31 y 27 años Que vivían en una comunidad de jugadores inmigrantes Y que al parecer Buscaban ganar algo de dinero extra No eran ni activistas políticos Ni miembros de ninguna organización guerrillera Eran dos futbolistas Llamados Francisco Solano Patiño Y Óscar Eusebio Borja Algo totalmente inesperado El cuarto dato clave de la historia Es qué pasó con los rehenes En medio del secuestro Dejaron ir a un grupo de ciclistas Que iban a competir en el clásico RCN Una carrera de ciclismo Que se disputa en Colombia una vez por año Y en otro momento Un grupo de pasajeros Huyó por la pista de aterrizaje En una de las paradas Mientras que algunos otros Tuvieron la suerte de ser liberados por los delincuentes Pero lo importante es que afortunadamente No hubo muertos ni heridos de gravedad El insólito dato número 5 Es donde aterrizó el avión por última vez El 2 de junio de 1973 El avión llegó a Buenos Aires Y una vez allí Los delincuentes lograron darse a la fuga Con ni más ni menos que 50.000 dólares En efectivo del motín Teniendo tantas ciudades latinoamericanas Terminaron en Argentina La verdad de no creer El sexto y último dato del día Es qué fue de los delincuentes Tras el secuestro Al poco tiempo Solano Patiño fue encontrado En un departamento de la ciudad de Asunción En Paraguay Cerca de la casa de sus padres Y fue llevado a Colombia Donde estuvo en la cárcel durante 5 años Cumpliendo la condena Y aunque nunca se supo En qué fecha exacta salió en libertad Se cree que murió en Buenos Aires Tras ser baleado durante el robo de un banco Por su parte El destino de Eusebio Borja Fue un misterio Algunas personas dicen Que estaría viviendo actualmente En una isla colombiana Pero su paradero Sigue siendo un enigma Bueno Terminamos por hoy Si ven la serie Escríbame en los comentarios Qué les pareció Y qué puntaje le pondrían Y si conocen más detalles De la historia real También me cuentan por ahí Si les gustó este podcast No dejen de ponerle me gusta Y suscribirse Y si quieren ver más episodios De cuando la realidad supera la ficción Búsquenlos en el canal oficial De La Cien en Youtube Chau amigos Nos vemos Hasta la próxima Podcast La Cien La Cien La Cien Gracias por ver el video.